Este proceso de modernización del Ministerio de Defensa Nacional y la transformación integral de nuestra policía con sus instrucciones inicia hoy. Eso quiere decir que el Ministerio de Defensa reformará el Viceministerio de Políticas para tener un Viceministerio de Políticas de Defensa Nacional y Seguridad, el cual trabajará con todas las autoridades administrativas, con el Ministerio del Interior, articulando los fines y mecanismos que permitan consolidar de manera efectiva esta materia de seguridad ciudadana. En segundo término, en materia de prevención, protección y respeto por los derechos humanos, con la nueva Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional, desde el Ministerio Nacional se creará el Observatorio de Derechos Humanos para toda la Fuerza Pública, con el cual se solicitará asistencia técnica necesaria, de modo que todos los procedimientos, formación y estándares se desarrollen de acuerdo con los organismos internacionales de derechos humanos y se le presente al país cada año un informe sobre derechos humanos y fuerza pública y se haga un seguimiento permanente a los procesos de formación, actuación de nuestra fuerza pública. En materia del nuevo Estatuto Disciplinario para la Policía Nacional, señor presidente, con ese nuevo Estatuto se actualizarán las faltas disciplinarias para fortalecer la disciplina al interior del cuerpo policial, la protección ciudadana y la aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Es una clara transición a la oralidad. Y esa transformación disciplinaria hará un seguimiento desde el Ministerio, de modo que el servicio de policía aumente la confianza de la ciudadanía al contar con uniformados más respetuosos, disciplinados, cumplidores de sus deberes y obligaciones. En el caso especial de profesionalización y desarrollo policial, desde el Ministerio de Defensa transformaremos la formación y las líneas de política de capacitación mediante el seguimiento a la implementación de estándares profesionales y su certificación en cada procedimiento con el uso de la fuerza, los derechos humanos, la atención al ciudadano y los procedimientos de policía. Todo ello con el fin de tener un mejor relacionamiento con el ciudadano y tener un desempeño policial. Queremos policías en nuestra fuerza que sean ejemplo y admirables por toda la ciudadanía. Y en especial con el Ministerio del Interior y en coordinación con gobernaciones y alcaldías, se pondrán en funcionamiento centros de entrenamiento necesarios a nivel regional para fortalecer las habilidades y las competencias de nuestros policías. Con respecto al uso de la fuerza, presidente, con su instrucción, con el proyecto de ley que se está estableciendo para la profesionalización, haremos que se presente dentro de este proyecto todo el marco legal al uso y al comercio de armas menos letales. En estos últimos días hemos evidenciado cómo Colombia necesita regular esas armas menos letales y por lo tanto iniciaremos con un proyecto de ley y expediremos un decreto que reglamenta las armas traumáticas. Con respecto a la participación ciudadana para la transformación integral de la policía, ha dado usted instrucciones, presidente, precisamente la construcción de una conversación constructiva con los diferentes sectores de la sociedad en torno a los temas de derechos humanos, uso de la fuerza, participación ciudadana, profesionalización y el componente humano de la policía. Hemos propuesto a expertos de universidades y diferentes sectores a nivel nacional e internacional que hablemos de policía para seguir sirviendo a nuestros ciudadanos a nivel nacional. Usted ha dado la instrucción también de mejor tecnología para la efectividad y la transparencia policial y precisamente se dispondrán en una recomposición del presupuesto este año, presidente, para realizar una integración tecnológica que incluya sistemas de información análisis para la planeación y la respuesta de los hechos delictivos y además de la incorporación de herramientas tecnológicas que nos permitan tener capacidad de anticipación y respuesta efectiva contra el delito y por lo tanto esa será una prioridad fundamental. Y finalmente, presidente, en los tres temas señalados, nueve identidad para este proceso, el ministerio estará integrando esas nuevas políticas de servicio al ciudadano dentro de los procesos de formación y lineamientos a nivel nacional, de modo que se garantice y se certifique ese servicio. Y en el desarrollo personal y profesional con enfoque humano particularmente hemos expedido la política integral y transversal de formación para todas las escuelas de nuestra fuerza pública, para el ejército, para la armada, para la fuerza aérea y también para la policía. Una política de formación que tiene como eje central los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, una política que fue expedida y comienza su implementación en este mismo año. Finalmente, presidente, en el nuevo modelo de vigilancia policial, este modelo se adecua a estas nuevas transformaciones y retos, no sólo para enfrentar el delito, no sólo para enfrentar el delito, sino a un mejor relacionamiento con la sociedad. Estos avances contribuyen a una prestación focalizada del servicio acorde con las necesidades de cada contexto local. Y por eso el Ministerio de Defensa estará prestando el servicio y el apoyo a nuestra policía, de modo que ese modelo de vigilancia sea aplicado de forma coordinada en todo el territorio nacional, con gobernadores, con alcaldía y en trabajo conjunto con el ministerio. Presidente, este proceso de modernización y transformación de la policía tendrá el acompañamiento del Ministerio de Defensa, se dispondrán los recursos y será una prioridad, de modo que en Colombia sigamos cada vez más orgullosos de nuestra policía.